En el entorno urbano del área metropolitana del Valle de Aburrá, está haciendo presencia el caracol africano, una especie que tiene una alta tasa de reproducción y que está ocasionando el desplazamiento de especies nativas. Cuando las personas se encuentren con caracoles africanos en sus zonas residenciales, lo primero que deben hacer es usar tapabocas y guantes para manipularlo. Esto porque son especies menores que pueden transmitir enfermedades. La presencia del área metropolitana en los diferentes municipios consiste en ir a hacer una primera recolección y dar las pautas para que la gente nos ayude a hacer el control. Echar cal agrícola es el siguiente paso para controlar su propagación. Pero esto que usted está haciendo es lo correcto y hay que hacerlo periódicamente. Los caracoles se deben recolectar, disponer en bolsas y finalmente se deben llevar a Corantioquia. Y lo más importante, ¿cuál es la disposición final de los caracoles? Porque no los debemos ni enterrar, ni echarlos a la basura, ni echarlos a los cuerpos de agua, sino llevarlos a la estación de paso donde allá se les aplica o se les hace un protocolo que consiste básicamente en congelarlos para incineralarlos posteriormente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!